Señora Goicochea, cuéntenos por favor, ¿usted es madre de familia sola? Sí, vivo con mis dos hijas, mi suegra también hay en casa, pero la han tenido que llevar a casa de un familiar porque más de un año que no tenemos agua, he ido a hacer reclamos a Cedapá, estuve con una abogada anterior, a la misma abogada le consideraron que ya me habían puesto hasta el medidor de agua cuando es falso y yo he reclamado, he ido con la misma señorita, le dije, yo no he venido a aceptar un pago que yo no he consumido, le dije, ustedes verifiquen la casa, no tengo ni tanque de agua, solamente vivimos cuatro personas, ¿de dónde te voy a pagar los 9 mil soles? ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo de mantenimiento. Mantenimiento significa limpieza de casa. Sí, y entonces... ¿Y sus hijos cuántos años hacen? Mi hija tiene, una tiene 22 años, la otra tiene 11 años. ¿Ya? ¿A qué se dedican ellas? Estudia. ¿Ya? Estudia, nadie trabaja, solamente yo. ¿Usted tiene una fábrica de gaseosas en su casa? No. ¿Una heladería probablemente? No. ¿Una embotelladora de agua? Tampoco. ¿A lo mejor una lavandería? No, tampoco, nadie es para todo el día, doctor. Nadie es para todo el día en casa. He ido a reclamar y la señorita de Sedapal último, con engaños, me hizo firmar un papel donde supuestamente era que yo había asistido a la conciliación y que yo aceptaba dar una inicial a los 9 mil soles, cuando yo en ningún momento he aceptado pagar ni un sol de eso. Yo he ido para que me reconsideren y me pongan mi medidor que no tengo más de un año agua y ando pidiendo a los vecinos. ¿Qué grado de instrucción tiene usted? Yo tengo quinto y secundario. Quinto y secundario. Entonces, ¿fue a una supuesta conciliación? ¿Usted fue citada para una conciliación? Sí, fui citada para una conciliación. Yo me acerqué a la conciliación, entonces, como las palabras son chiquititas, no se ven bien, entonces ya hay. ¿Y quién participó en esa conciliación? Solamente la señorita de Sedapal, que le preguntaba a otra supuesta señorita de su costado que son encargadas, y le decía, pero no, si ese caso ya tiene su resolución, ellos tienen que pagar. O sea, y yo le dije, pero ¿cómo te voy a pagar? Son 9 mil soles. 9 mil es el primer recibo, 7 mil ochocientos y tantos. Y los mil y tantos. Mil y tantos, 9 mil soles. 9 mil soles. Entonces, yo le dije, yo he venido para que tú me reconsideres, para que tú me veas mi recibo, lo que yo consumo, y me pongas mi medidor de agua, que no tengo más de un año agua. Ando pidiendo a los vecinos agua, no es justo, son mis derechos. Me dije, no señora, usted tiene que firmar esta conciliación que usted ha asistido, y de acuerdo con esa conciliación, usted puede ir a pelar, me dijo. Pero, ¿a dónde voy a ir a pelar? Le dije, si estoy en mi derecho, no me quieres poner el agua. ¿Hasta cuánto tiempo más voy a esperar? Y usted en este momento está sin agua en la casa. Sin agua. ¿Cuánto tiempo? Ya más de un año, más de un año, y no me quieren poner hasta que yo no le... Me dejaron un número telefónico de Sedapal, llamé a ese número telefónico. El señor, muy malcriado por teléfono, me dijo, señora, tiene que usted dar 3 mil soles de su inicial, y si no da su inicial, le vamos a cerrar hasta el alcantarillado. Aquí en pantalla, mientras tanto, estamos viendo las imágenes de algunos de esos documentos. Adelante, por favor. Sí, los alcantarillados los voy a cerrar, les voy a anular, si usted dentro de 15 días no soluciona su problema. Le dije, ¿cómo te voy a pagar 3 mil soles? ¿De dónde te voy a sacar los 3 mil soles? ¿Cómo 3 mil soles? De inicial, para que yo acepte que los 9 mil los voy a ir pagando en cuotas. ¿Cuánto gana usted mensualmente? Yo gano el sueldo mínimo, y entonces le dije, ¿de dónde te voy a pagar? Yo no consumo esa cantidad, verifica la casa. ¿Y cómo está haciendo ahora para poder vivir entonces si no tiene agua? De los vecinos, con manguera jalando. ¿Y usted le paga a los vecinos? Y le pago a los vecinos, a veces los vecinos se molestan porque piensan que yo soy la que no quiero pagar, y que Sedapal no me quiere poner el agua. Cuando no es así, yo les he enseñado a mis vecinos todos los papeles de Sedapal que tengo, las constantes que he presentado, las rectificaciones que me haga Sedapal, y no me acepta, no me acepta Sedapal. Sedapal quiere que yo le pague los 9 mil, que llegue a un acuerdo, un convenio con ellos, y que dé el 20% de los 9 mil para que ellos me conecten mi agua y me pongan el medidor, porque el medidor seguía girando, seguía girando. Entonces nosotros hemos pedido que el medidor se lo lleven y lo revise, y hasta el día de hoy no hay respuesta, no hay nada. Bueno, esto es una violación clarísima a un derecho humano, el derecho humano al agua. No se puede hacer lo que Sedapal, bueno, no voy a decir Sedapal, lo que estos funcionarios y estos servidores de Sedapal están haciendo con esta mujer que sinceramente tiene, por lo visto y por la documentación que hemos visto y que hemos estudiado, tiene todo el derecho de no solamente realizar un reclamo, sino que además este reclamo sea declarado fundado. ¿Ha recurrido usted a alguna institución solicitando apoyo, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo? Sí, llamé, me dijeron que Defensoría del Pueblo no ve estos casos. ¿Quién le ha dicho eso? Un señor por teléfono llamé. Ya, eso no es cierto, la Defensoría del Pueblo sí ve estos casos. Después llamé a la SUNAS, tengo sin mi teléfono el número de la SUNAS, todo, me dijo, señora, tiene que ir paso por paso por Sedapal. Señorita, ya he ido a Sedapal, he presentado mis reclamos, están todas las constancias que ahí tengo en los papeles. ¿Y ha recurrido usted a Defensa Pública de Vulnerables? No, le estoy sincera, no. Bueno, hacemos un llamado entonces tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Dirección General de Defensa Pública para que puedan asignar un abogado de defensa de víctimas a esta mujer que realmente está sufriendo una extorsión de parte de ciertos funcionarios y que se identifique para que se los sancione, no solamente en la vida administrativa y civil, sino también y fundamentalmente en el ámbito penal. Porque este tipo de gente que indigna con su presencia en la Administración Pública debe dar con sus huesos a la cárcel.